¡Uuuuh! ¡Un, dos, tres, cuatro! Si no, no estás en tu vida Algo bueno encontrarás, por fijar la amistad, por hizo creer que se me ha gastado además, no duermas mucho, ten cuidado, que la vida es tan fundada como el milagro del momento, que dormido escapará, mira a los tuyos, a los ojos, y de siempre la verdad, serás el hombre más dichoso, si te atreves lo verás, no duermas mucho, ten cuidado, que la vida es tan fundada, es un regalo tan preciado, y no lo dejes escapar, pon atención a las palabras, y al mensaje que aguarda detrás, apunta todo lo que creas, que mereces recordar, no juegues con los sentimientos, y juega con la realidad, cambia de sitio, tus defectos, y no dejes de soñar, fluye despacio en cada instante, y además, de la realidad, quédate atrás, si es tu deseo, nada malo haces pasar, no tengas miedo, de los cambios, No te darán actualidad, no tengas miedo Que el futuro seguro llegará Si la mentira es corrosiva La verdad o el tomar en venta al mundo En su anarquía y así no te aburrirá Me sonríe a los desconocidos Ellos lo agradecerán a siempre, siempre Lo que quieras y te darán felicidad La verdad o el tomar en venta al mundo Amor, 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 amor La felicidad Muchas felicidades para todos No se olviden Me he quedado muy mal